Vamos a la palabra de Dios, dice así Mateo 6 versículo 7 Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos No hagáis, todos el ocho, no hagáis pues semejantes a ellos Porque vuestro Padre sabe de que cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis Tome su lugar Todos ustedes que han leído ya el capítulo 6, desde los inicios del capítulo 6 Que es lo que realmente Jesús nos está enseñando, cual es el contexto general del capítulo 6 Contexto general es que usted y yo podemos hacer tantas cosas buenas Pero si le hacemos con la intención incorrecta Dios no lo va a recibir Dar algo, hacer una donación a alguien no es malo, es bueno, se llama bondad Pero si lo haces incorrectamente, dice Jesús, la única recompensa que vas a recibir es la de esa persona Pero no la de Dios ¿Cómo así pastor incorrectamente? Jesús lo explicó de qué manera se hace incorrectamente Cuando tú das algo a alguien con la intención de que alguien más se dé cuenta que tú lo hiciste ¿Me está escuchando? Usted va a entender mucho mejor con las enseñanzas de Jesús Lo que dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 13 Tú puedes regalar toda tu plata a los pobres Pero si no tienes que dijo Amor de nada que te sirve Entonces escuche bien El que tiene un amor genuino No está interesado a que alguien más se dé cuenta Porque cuando tú buscas que alguien se dé cuenta En qué entras, dice el Señor Jesús En qué pecado entra En el pecado de la hipocresía Porque tú haces las cosas para ser visto Y esto dice Jesús, sólo lo hacen los hipócritas Pero los originales, los hijos de Dios, dice No van a permitir que su mano izquierda sepa Lo que hace su derecha Es el mismo contexto que vamos a estudiar hoy Puede hacer usted cosas buenas en la vida Pero si no lo hace con el corazón correcto Déjeme decirle Jesús dice La única recompensa que usted va a recibir Es la de los hombres Pero de Dios absolutamente que Nada Si usted le regaló un vestido a alguien Pero usted quiere que todas las primas Y tías y sobrinas se den cuenta La única recompensa va a ser la alabanza Dice de ellos Pero recompensa de Dios Absolutamente Nada Y tomamos la ilustración más grande Las donaciones de los multimillonarios ¿Avisa usted alguna multidonación de ellos O una donación millonaria de ellos que ellos Lo hagan anónimo? Jamás Jamás ¿Por qué? Porque ellos jamás van a hacer algo que venga de un corazón sincero Ya cuando tú buscas el ser visto O ser reconocido por lo que haces Delante de los ojos de Dios Aunque ante los hombres seas alabado y honrado ¡Wow! Mire que donación tan grande Jesús dice Son hipócritas La opinión de quien manda La suya, la mía o la de Dios Entonces te das cuenta Puedes hacer cosas buenas en la vida Pero si lo haces con la intención incorrecta La única honra que recibirás Será la de los hombres La de Univisión La de Telemundo La de CNN La de ABC Pero la de Dios Jamás Por eso Dios le revela al apóstol Pablo De nada sirve que des toda tu plata a los pobres Y lo haces sin amor De nada que te sirve Dígame si es fácil amado hermano Usted está regalando 10 mil dólares Verdad que por dentro le carcomia a usted Para que alguien malo sepa Es nuestra naturaleza ¿Cuál naturaleza? La pecaminosa La que nos arrastra La que nos impulsa A que alguien malo sepa Dios bendiga aquellos que están bien instruidos en la palabra Y aun cuando dan una donación De su corazón a la iglesia De 50 mil, 100 mil No buscan Y que lo sepa nadie de la iglesia Esos son los que Dios los recompensa Les lo traje un poquito para atrás Para que entendamos lo de hoy Porque lo de hoy tiene que ver con la oración Oraciones equivocadas Eras oraciones elevadas al cielo Pero que no hay respuesta del cielo Porque Dios lo oye todo La oración buena y la oración mala Pero la cosa es que nos conteste Si me explico Entonces igual pasa Como la donación es como lo que se da Si uno no lo hace conforme la palabra de Dios Conforme lo agradable ante Dios Mi amado hermano Nos va a pasar como la de Caín ¿Cierto o no? Ambos llevaron ofrenda Pero Dios se agradó Solo de la diabla Mmm Aquí hay algo Tremendo Entonces debemos de tener cuidado Que todas las cosas que usted haga Tenga recompensa en el cielo ¿Sabe por qué? La alabanza del hombre ¿Cuánto tarda? Solo en el momento que te la da Pero la recompensa de Dios Déjeme decirle No solo es mucho mayor Sino que te tarda mucho más ¿Cuánto? ¿Cuánto le tardó a José La honra de Dios para José? Toda su vida Lo elevó al puesto de gobernador Como recompensa Él nos andaba ahí quejándose en la cárcel No que yo no debo estar aquí Que sacame mamá Pagame 10 mil dólares Él dijo yo tuve un sueño Y en ese sueño Yo no me vi en la cárcel Algo va a ser Dios Voy a esperar en el Señor Voy a confiar en el Señor Él lo va a hacer Él es el Dios de Abraham Mi bisabuelo El Dios de Isaac Mi abuelo Y el Dios de Jacob Mi padre Oh que lindo hermano Pararse en la palabra ¿Cuál recompensa es mejor? ¿La honra de los hombres? ¿O la honra de Dios a los hombres? Si es Si tu derecha se da cuenta Dice Entras en la misma categoría De los hipócritas De los escribas Y de los Fariseos Y la oración igual La oración la agarraban Dice los fariseos Y los escribas Para hacer que Vistos Por los hombres Y hacían Cuando estaban ahí en público Hacían oraciones que Larguísimas Dice que agarraban Dice Jesús Que agarraban Los lugares Más estratégicos ¿Cuáles eran En los tiempos de Jesús Los lugares más estratégicos? Las sinagogas Y también dice Las esquinas De las calles O sea Las intersecciones Donde más gente Podía ser Que frecuentada En determinado Momento Les encantaba A ellos Lo público No sé si me está Escuchando Y Jesús Vio todo eso Y la gente Dice Wow Mira ese hombre Si es un hombre De Dios Mira como Ora ¿Y qué le dijo Jesús? Esos son Hipócritas Porque todo Lo que oran Lo oran Para ser ¿Qué? Vistos Por los Hombres Y que dice Jesús De cierto De cierto Os digo Que ellos Ya tienen ¿Qué? Su recompensa ¿Cuál recompensa? Puede ser Alabados Y Y tener buena Opinión Ante los hombres Pero de Dios No reciben ¿Qué? Ninguna Recompensa Entonces Verso 5 Dice De cierto De cierto Digo que ya Tienen ¿Qué? Se recompensa El 6 Dice Mas tú Cuando ores Entra en tu aposento No dice En tu sinagoga En tu aposento Y cerrada La puerta Ora A tu padre Que está En secreto Yo le hago una pregunta A usted ¿A quién le va a creer A usted? A un montón de libros Que usted lee En una librería cristiana ¿Cómo orar? ¿Cómo orar? O usted le va a hacer caso Al maestro De maestros Yo prefiero El maestro De maestro Al cabo Que él es el que Determina Que oración Contesta Y no Y él determina El patrón Él determina El modelo ¿Cómo se debe orar? ¿Y dónde se debe orar? Te escucha mucho Libros Como ¿Cómo llegas? ¿Cómo hacer que tu oración Llegue al cielo? ¿Cómo hacer que Cuatro pasos O diez escalones Para poder Que tu oración La escuche a Dios? Mire hermano Jesús no habló De diez escalones Ni de cinco pasos Jesús lo dijo Muy claro Muy simple Muy directo Aquí Cuando Cuando ores Entra en tu privado Entra en el cuarto Más pequeño Que tienes Donde tú vives No me voy a preguntar Pastor ¿Y de qué size Lo tengo que hacer? Jesús no habla De tamaño Lo que Está haciendo una referencia Que trata De estar Lo más privado Lo más alejado De las Personas Del público ¿Sí me explico? Eso es Es lo que realmente Jesús nos quiere decir Evita La alabanza Del hombre La honra Del hombre El conocimiento Del hombre Más tú Cuando ores Entra en tu aposento Y cerrado La puerta La puerta Ora a tu padre Que está ¿Qué? En secreto Y tu padre Que ve En lo secreto Te recompensará En público Eso es cierto Un hombre Y una mujer Que las cosas Que haces Por Dios Y para Dios Siempre trata De ser Lo más Público Lo más Secreto Lo posible No va a poder Esconder La bendición De Dios La gente Se va a dar Cuenta A través De tu esposa A través De tus hijos Wow Y como Le hiciste Fue allá En lo privado Ahí es Mi secreto No sé Si me está Escuchando Él Te recompensará Que dice No en el cuarto Secreto Te recompensará Que Y es curioso Porque cada enseñanza De Jesús Va en contra De nuestra Naturaleza Hacía una ilustración Verdad Que yo Yo crecí Viendo hermanos Que cuando estaban Ahí en la En la silla Oraban Tranquilamente Suavemente Y al momento Le decía Hermano Venga Y ore aquí Con el micrófono Y vaya Parecía ninja Hermano Ya quería Volarle la cabeza A todo Y ya se bajaba Y seguían orando Seguía la oración Y ahí estaba Bien tranquilo De eso Se estaba hablando Jesús Que les encanta El pedestal Les encanta El púlpito Si me explico Hermano A mi lo único Que me da Este púlpito Es una Grande responsabilidad Pero este púlpito No es para exhibirme No es para Creerme No es para Hablar de las Cuarenta mil Cosas que hice Esta semana Al fin y a cabo Que todo lo que Usted y yo Podamos hacer Solamente Lo podemos hacer Por su gracia Por su gracia Por su gracia Por eso Que a él La gloria La gloria La honra He aprendido Por la palabra Que el único Testimonio Que el Espíritu De Dios Honra y alaba Es el testimonio De Jesús Si yo me paso Aquí una hora Hablando de mí Y mis logros No sucede Nada Pero si me paso Hablando aquí De Jesús De su palabra De su reino Cosas suceden En los corazones Cosas suceden En los países Mientras esta palabra Está llegando A las naciones Él es el único Que merece Todo honor Toda honra Y toda ¿Qué? Gloria Y ahora vamos a entrar Al siete Y orando Dice No uséis ¿Qué? Vanas repeticiones Como los gentiles Que piensan Que por su Largura de palabras O sus largas Oraciones Serán ¿Qué? Escuchados Hoy vamos a estudiar Acerca del contenido De la oración Diga conmigo El contenido De la oración Porque los Primeros versículos ¿De qué habla Jesús? La actitud De la oración La actitud ¿De qué? De ser visto Ahora Jesús Habla del contenido De la oración ¿Qué debe contener? ¿Qué? La oración Los ingredientes Por los que no entienden Como contenido Los ingredientes De la oración Quiero empezar Hablando acerca Del falso Del falso contenido Repeticiones ¿Qué dice Jesús? Vanas O vanas Repeticiones En otra descripción Original Dice Repeticiones Sin sentido Repeticiones Sin significado Y orando Y orando Dice No uséis Vanas Repeticiones Como lo hacen ¿Qué? Los gentiles En el tiempo De Jesús Y aún En nuestros tiempos Era muy común Esta práctica De vanas ¿Qué? Repeticiones En muchas religiones Paganas Como en muchas religiones Hoy en día Y aún En el cristianismo No solamente En las religiones Paganas En las religiones De este mundo También En el cristianismo Se usa Mucho esto La van a ¿Qué? Repetición Algunos Las usan Porque sus líderes Le dijeron Hay que hacer esto Hay que repetir esto Hay que declarar esto Y que porque le funcionó A Pedrito Piensa que A Mateo Le va a funcionar Déjeme decirle Si no hay fundamento En la palabra de Dios Nada de eso ¿Va a qué? A suceder Una hermana Viene y le aconseja A otra Que está en un gran problema Le dice Hermano Usted cúbrase Con la sangre de Cristo Porque a ella Le funcionó Déjeme decirle Usted no se cubre Con la sangre de Cristo Usted se cubre Con lo que dijo Oscar Amina hoy La armadura de Dios Usted es limpio Por la sangre de Cristo Pero usted se protege De Satanás Del diablo De toda la hueste De este mundo Con la armadura de Dios Vestidos puede Toda la armadura de Dios Para poder estar ¿Qué? Firmes Contra las deshechanzas ¿De quién? Del diablo Entonces usted puede Pasarse de 100 Orando Me cubro con la sangre De Cristo 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 Vana Repetición Vana Repetición Lo mismo como hacen Verdad Los brujos Cuando hacen sus Sus Este Sus trabajos Repiten Y repiten Y repiten Y repiten Y piensan De que Dios Es así también Imagínense Yo a este No le entiendo Nada Entonces En muchas religiones Se usaban Esta clase De vanas Repeticiones Los judíos Recibieron Esta práctica De los gentiles Quienes Pensaban Que el valor De una oración Estaba En la cantidad O en la largura De la oración Ellos pensaban Que entre más Largo Oraban Mejor Jesús Dijo Orar Sin Cesar ¿Sabe Que significa Esto? Que toda Tu vida Debe ser Una vida De oración Como el agua Que tomas Y la comida Que usted come Pero usted No se la pasa Comiendo todo el día ¿Verdad que no? Usted no toma Agua Usted no Agarra un vaso De agua Y se pasa Diez horas Tomando ese vaso De agua ¿Verdad que no? Entonces muchos Piensan igual Que piensan que Cuando Jesús Dijo orar Sin cesar Es que usted Este orando ¿Qué? 40 mil horas Sin parar Déjeme decirle Yo desde niño Conocí de esta clase De personas Y fueron los más Derrotados Fueron los que tuvieron Peores familias Y peores generaciones Usted Escuche bien Orar sin cesar Significa que El tiempo El momento Que su corazón Su espíritu Lo lleve A ese anhelo A ese deseo De estar con Dios Usted va a estar con Dios Sin importar Que ahora sea El momento que sea A ver el momento Que usted va a ir manejando Y usted va a tener Anhelo de parquear Mejor su carro Ahí en un parque Y empezar a hablar Con Dios 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 Entonces en muchas Religiones paganas Hay esta costumbre Y aún en el cristianismo En 1 Corintios Vemos una de las Primeras demostraciones Cuando Elías Junto a los Profetas falsos ¿Se recuerda? Elías viene Y le da la oportunidad A ellos primero Yo mejor Hubiera empezado yo Y no esperar hermano Más de 6 horas Porque empezaron A orar a su Dios A orar a su Dios A clamar a su Dios Y dice que hasta Los vestidos Se rasgaban Hasta los cuchillos Venían y empezaban A herirse Para que su Dios Lo escuchara Empezaron a orar De esa manera Repetida Y vanamente Y vamos a ver Cómo se ora Y ya estaba entrando Ya la trasera Y dijo quítense De aquí ustedes Déjenme a mí Ahora Y viene Elías Y qué clase De oración hace Simplemente Señor Si soy tu siervo Que ahora descienda Fuego sobre este altar ¡Wow! ¡Jaleluya! ¿Ustedes no han visto Personas que cuando Le dan el tiempo Para orar con un micrófono Y dirán ¡Hermano! Hasta lo anotan Lo que van a decir Tenga cuidado Esas no son las oraciones Que Dios escucha ¿A poco Elías Hizo una oración Elocuente? Una oración Profesional Yo he escuchado A predicadores Hermanos Que predican Yo no les entiendo Nada Usan palabras Filosóficas Palabras Términos Mi amado hermano De raíces cuadradas Que la gente Nunca estudió Y lo hacen ¿Para qué? Y impresionar No Usted Le enseñase De Jesús Eran qué Sencillas Se entendían Igual La oración Es sencilla No sé si me explico Usted no puede Impresionar a Dios Con su palabrería Usted no puede Instruir a Dios Con su multitud De palabras Aprendamos De los hombres De Dios De la Biblia Viene Elías Y se para Dice Señor Si soy tu siervo Si he hallado gracia En tus ojos Como decía Josué ¿Verdad? Que descienda fuego Ahora mismo ¿Cuánto se tardó Esa oración? Ay pero Él le dice Si Elías Hubiera sido Pentecostés Hermano Desde la mañana A la madrugada Hubiera empezado La cola de oración La línea de oración Y que sucede Nada Que Dios anda buscando La genuinidad Del corazón La intención Correcta Del corazón Que decía Nos en la última Enseñanza Jesús nunca Se tardó Más de un minuto Orando en público Su secreto De oración Estaba en lo Privado Ahí donde Jesús Se tardaba su tiempo Con el Padre Se da cuenta La diferencia Pero usted lo ve En público A Jesús Al ciego Que le dijo Recibe la vista ¿Cuánto se tarda eso? Ni 10 segundos A Lázaro ¿Cómo le dijo? Lázaro Ven Ay hermano Digo Una iglesia Pentecostés Se tarda 10 días Y 10 noches Orando Ayunando Y no pasa nada Porque todo Lo hemos hecho Al revés ¿Alguna vez Usted se ha puesto Zapatos Al revés? Yo si hermano Un día Desvelado Y cansado Y decía Me apretan Los zapatos No me ha sido Que a usted No le ha pasado También Hasta calcetines Se ha puesto Usted al revés Dice ¿Por qué me apretas? ¿Será que engordé? Decía yo Que sin nada Hermano Al revés Algunos de ustedes Se han puesto Un zapato negro Y otro cafecito ¿No? Hasta un pastor Me contó Que eso le pasó Un día en el altar Y cuando se da cuenta Dios mío Y se escondió Los zapatos Todo lo que se hace Al revés No tiene resultados Jesús da el patrón Él muestra El camino Y usted decide Si vive perdido Toda la vida En su propia ruta Usted tal vez Va por el 10 Y Jesús Está en el 45 Es la realidad Eso Mire hermano Yo tengo mucha gente Que me ama Pero mucha gente Que me odia La gente que me ama Es la que le gusta La verdad La gente que me odia Es la que Ya lleva un método De 30 años Equivocado Erróneo Y no se ve nada bueno En ellos En sus vidas Pero ellos creen Que están bien El ignorante Cree que lo sabe Todo El sabio Sabe que hay mucho Que aprender Lamentablemente Así es Y que ese ignorante Dice Eso ya lo sé Para que lo voy a escuchar Otros dicen Que lo voy a escuchar A ese patojito Yo Si yo tengo Más años Que él Y se les olvida Que Jesús Las grandes enseñanzas Las dio a los 30 años Y yo estoy hasta viejo Comparado a Jesús 15 años Más viejo No es la edad Es la madurez Hay jóvenes De 18 años Que tienen Madurez Como de 50 años Y hay hombres De 50 años Que parecen niños De 15 años ¿Cuántos tienen un niño De 15 años En su casa? Bueno Niño Del corazón No hay problema Porque así es que Vamos a entrar Al reino De los cielos Y orando Dice No uséis vanas Repeticiones Como hacen ¿Qué? Los gentiles Y ahí estaban Todo Desde la mañana Dice Hasta el mediodía Orando a su Dios Falso Y nada Los budistas Dice que ellos Escriben Oraciones En una En una rueda Que le dan vuelta Y cada vez Que esa rueda Da vuelta Con todas Esas oraciones Dice que Envían Esa oración A su Dios Un montón De oraciones Que van ahí Puestas O escritas Que le enseñaron A usted En la iglesia Católica Los rosarios ¿Se recuerda? Cada piedrita Hacía usted Una oración Que ni sabía Lo que estaba diciendo Ni sabía Su contenido Muchas de esas oraciones Van dedicadas A María Y otras Al Padre Celestial Y piensan Que por esas Repeticiones Van a ser Escuchados Dice Jesús En el cielo No Y los cristianos No nos quedamos Fuera tampoco ¿Cuántos de nosotros Hemos sido culpables De esas oraciones Repetitivas En el lonche Tras lonche Tras lonche Tras lonche Ya se la sabe De memoria La primera vez Que lo hizo Lo hizo de corazón Sabía lo que hizo Lo que estaba diciendo A Dios Pero ya Ya las siguientes Nada más la boca Estaba hablando Pero el corazón Estaba en silencio Be careful Tenga cuidado Si usted escucha Personas Que cuando le da Tiempo para orar Ora lo mismo Tenga cuidado Porque puede estar Cayendo en esta Habana ¿Qué? Repetición El corazón No todas las veces Va a decir lo mismo El espíritu No todas las veces Va a decir lo mismo Imagínese Que si Jesucristo Hubiera dicho Todas las veces Lo mismo No tuviera no Biblia No sé si me explico Pero lo que sale Del espíritu Casi siempre En una ocasión Nueva Va a ser algo Diferente No es que va a cambiar Las palabras Porque las palabras Tienen que ir de acuerdo A la voluntad de Dios Conforme la palabra Pero Como le dijera Es Uno como cristiano Puede caer En eso De que uno está diciendo Las palabras Pero ya Ya no lo está diciendo Con el corazón Y con el espíritu Sino porque La mente Ya lo sabe Ya lo tiene De memoria Así me explico Y nuestro espíritu Verdaderamente En ese momento No está trabajando Y ahí donde Esa oración Se puede constituir En una vana ¿Qué? En una vana Repetición En otras palabras Donde No sabemos Lo que estamos diciendo Está saliendo De la boca Nada más así Padre Pero no pensamos No sabemos Lo que estamos diciendo Mis amados hermanos Y esas clases De oraciones Según Jesucristo Son ofensivas Para Dios Dios No las puede ¿Qué? Escuchar Y no me vaya Malinterpretar No estoy diciendo Que Dios Prohíbe Las oraciones Repetidas No Porque hasta Jesús habla De eso Se recuerda Aquella dama Que llega Con el juez A pedirle Un favor Y no Se lo hace Y ella Sigue intercediendo Sigue, sigue, sigue Hay ciertas Necesidades En tu vida Que obvio Tú vas a orar A Dios Y va a hacer La misma Petición La misma oración Pero aquí Jesús está hablando De esas Vanas repeticiones En las cuales Tú ya te las sabes Y Hace de esa oración Algo mágico No sé si me explico Hay un gran peligro Cuando usted lee En un libro De alguien No importa De quien sea Donde a usted Le dice Repite estas palabras Tengan mucho cuidado Porque él o ella Lo hizo de su corazón Y de su espíritu Pero ya cuando usted Lo haga Ya no va a ser lo mismo Dios quiere escuchar Pero su espíritu Usted no tiene que tener Palabras extra Orbitantes No Dios Lo que escucha Es el corazón Genuino El corazón Sincero Pero tenga cuidado De hacer caso A esos libros Que dicen Usted tiene un problema Repita estas palabras No, no A él o a ella Le funcionó Porque salió De su corazón La pregunta es Va a salir De su espíritu Cuando usted haga eso O usted lo va a hacer Nada más repetitivo Porque lo aprendió De memoria Nos vamos De regreso Al catolicismo Si me explico Donde repiten Y repiten El mismo Rosario 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 Una y otra vez Y pensamos Que eso va a tener Influencia Va a tener poder Autoridad en el cielo No Es lo que sale En ese momento En ese instante Que tú estás En oración Es eso genuino Eso puro No sé si me está Escuchando Mi amado hermano Y te aseguro Que cuando sale Así puro No sale Repetitivo Estoy tratando De ser lo más Claro posible Y que no entremos A malas Interpretaciones O Conclusiones ¿Verdad? Porque Jesús Aún en su agonía Cuando estaba En sufrimiento Tres veces Ora al Padre Padre Si es posible Pasa de mí Esta copa ¿Te das cuenta? Tres veces Lo repitió Esa misma Oración Pero no era Algo que Él estaba Usando Como una Clave Mágica Para que Dios Conteste Si me explico Era de donde Estaba saliendo Eso hermano De lo profundo De su ser Yo creo que Nadie Nosotros hemos estado En una agonía Como esa Mi hermano Sabes que En los próximos Minutos Te van a Tirar los látigos Hermano Eran Pedazos De hueso Afilados Que entraban Y se incrustaban En el cuero Y cuando jalaban El látigo Venía Venía De regreso Con pedazos De carne Todo eso Sabía Jesús Que le esperaba Obvio Tenía Toda la razón De encomendar Su vida En oración A Dios Y aquí Vemos repetir Tres veces La misma Súplica Pero vuelvo Te das cuenta No es una Fórmula Mágica No era algo Que él se aprendió De memoria Fue algo Original Que nació En ese momento No sé Si me explico No eran palabras Extravagantes Palabras Que llaman La atención Fueron palabras Que salían De que De lo profundo Del corazón Si quieres Pasa de mí ¿Qué? Esta copa Entonces Aquí no estamos Tratando de decir Es malo Es pecado Que usted Haga la oración De hace Diez días O cinco días No Estamos hablando De esa clase De oraciones Que no Que no nacen Del corazón Sino que nada más Nacen de aquí Si me explico Pero no nacen De lo profundo De tu ser No nacen Del espíritu Es ese momento Donde tú estás Veraderamente Genuinamente Entrado Y concentrado En la presencia De quien De Dios Vamos al verso ocho No os hagáis pues Semejantes a ellos Porque vuestro padre Celestial Sabe de que cosas Tenéis necesidad Antes que vosotros Le pidáis Entonces Lo que está Dándonos entender Jesús aquí Es que Jesús No necesita Que usted Lo agarre De aquí Del cuello Por favor Jesús Hazlo Mira como estoy No Si tú confías En Dios Si tú amas A Dios Tú le obedeces Tú le eres Fiel Y tu labor Es confiar En Él Descansar En Él Si no nos va a pasar Como los falsos Profetas ¿Verdad? Contéstanos Y hasta se rasgaban Las vestiduras Y se ensartaban Los cuchillos Así hacen Así hacen hoy Muchos ¿Verdad? Entran en el gran problema El doctor Les dijo Vas a morir Quieren ayunar Todos los días Y orar Todos los días Y piensen Y piensen Que por esas oraciones Largas Esos ayunos Largos Dios les va a contestar ¿Me está escuchando? Es el problema Que hacemos Del ayuno El centro Y no Jesús El día Que usted Haga de la oración El centro Y no Jesús Vamos a vivir Equivocados ¿Por qué ora usted? Porque nace De su espíritu Es algo natural Dentro de su ser ¿Si me explico? Pero jamás Jamás piense Que porque usted Va a ir a orar Usted va a convencer A Dios Para que le haga Lo que usted pida Entonces Dios Dejaría de ser Soberano Gráveselo En su corazón Entonces Dios Dejaría de llamarse Soberano Y se llamaría A Santa Claus Si Usted a Santa Claus Los niños Antes le pedían Verdad Y supuestamente Dice la leyenda La fábula Que Santa Claus Venía y le traía Regalitos Dios dejaría De ser soberano Para hacer una piñata Y usted viene Y cuando quiere dulces ¿Qué hace con la piñata? Le da el garrotazo Y ahí caen los dulces Así que hace mucho Cristiano Señoras Y quieren bajar El cielo Con oración Con ayuno Con vigilia Y hermano Y hasta También hasta Se rasgan Las vestiduras En ese sentido Dios no es así Obvio En el antiguo Testamento Vemos prácticas O momentos Que En el caso De la reina Esther Ayunó Tres días Tres noches Con toda la gente Y Dios En su gracia Viene y les contesta Pero déjeme decirle Que no fue por el ayuno La Biblia no dice Que fue por el ayuno Es Dios Quien hace la obra Es Dios Quien hace ¿Qué? Les ilustré Lo de Daniel Cuando Daniel No tenía problemas Él oraba Tres días Tres noches Cuando vino El gran problemón La ley contra él Daniel siguió igual Orando Tres días Y tres noches Pero si Daniel Hubiera sido De Pentecostés Le hubiera metido Seis veces Vamos a meterle La cuatro por cuatro A la oración El que es original No cambia su curso Porque usted No puede impresionar A Dios Con la oración O con el ayuno Jamás Su deber Su labor Ores Hacer lo que le corresponde Orar Ayunar Obedecer Ser fiel Pero acuérdense Que sobre todo Dios es soberano Dios toma la última palabra Dios Que te ama Hará Lo que sea mejor Para Tu vida ¿Cuántos tienen oídos? Me gustan las palabras Que dijo Martin Luther King En cuanto a la oración ¿Cuántos se recuerdan de él? Un pastor muy valiente Que ojalá Que hubieran unos días Por lo menos En este tiempo Digo valientes Que no necesitan guardaespaldas Necesitan la presencia De Dios Él dijo estas palabras En cuanto a la oración Dice En la oración Dice Tú no instruyes A Dios ¿Qué hacer? Tú te instruyes A ti mismo ¿O a poco Usted le va a decir A Dios Cómo debe de ser El milagro Y en qué día Lo tiene que hacer ¿Le puede enseñar Usted algo a Dios? Estas palabras Son de un sabio En la oración Tú no instruyes A Dios Tú te instruyes ¿Qué le vamos a enseñar A Dios? No le enseñamos Absolutamente nada Dice El propósito De la oración Dice No es para informarle A Dios Ni para persuadir A Dios Si no es para Venir delante De él Sinceramente Con un propósito Con una conciencia Y con una devoción Usted persuadía A su esposa Y a su esposo Pero a Dios No Dios le va a honrar Cuando usted le honre A él Pero nadie Nadie Por su propia facultad Puede persuadir A Dios ¿Sabe? Ni Josué Que tenía más fe Que nosotros ¿Qué dijo él? Si allá se nos gracia Delante de sus ojos Entonces Él puede hacer Que los gigantes Sean hormigas Ante las plantas En nuestros pies ¿Qué reconoció Josué? Que el soberano Tiene la última palabra Oh Esto es glorioso Hermano Por eso Cuando él Necesita más tiempo Para acabar A los enemigos Él va y se mete En un ayuno De cuarenta días No Unas palabras Que salieron De dónde De su espíritu De su corazón Señor I need more time Y ya va anochecer Detén por favor El sol Le dice ¿Sí o no? Aunque usted sabe Que no fue el sol Que se detuvo Pero Dios le entendió ¿Se da cuenta? Josué no necesitaba Saber astronomía Para saber Lo que Josué Estaba diciendo ¿Sabe por qué? Porque salió Del espíritu Y quién es el Dios de los espíritus Dios Dios entiende Todos nuestros Lenguajes Pero ahí está La clave Si allá Hacen los ¿Qué? Gracia No estaba En ninguna manera Josué Tratando ¿De qué? De convencer A Dios Estaba acudiendo A su sobera Ana igual En el altar ¿Qué le dijo? Si te place Darme un hijo Si en tu corazón Está en darme un hijo Yo lo voy a dedicar A ti Oh Dios Pero Ana No era las típicas Hermanas Hermanos Con las cuales Yo crecí En la iglesia Señor Me lo tienes que dar Porque tú sabes Que yo ofrendo Yo diezmo Yo vengo a la iglesia Todos los días Imagínense Cómo Que falta Respeto Para Dios A un rey No se le trata De esa manera Ni a los reyes De esta vida Se les trataba Así mi hermano La gente Cuando entraba En los tiempos Antiguos Delante de un rey Entraba Con el más alto Respeto Y honra Y hoy hay mucha Gente cristiana Y respetuosa Delante de Dios Ante todo Hay que recordar Cómo es Dios Quién es Dios Déjame decirle Que ni los que tienen Corona en el cielo Ellos cuando están Delante de Dios Que dice la Biblia Se quitan las coronas Y se postran Debemos de venir Ante Dios Con un corazón Que humillado Como lo hizo Ana Lo hizo Josué Tú y yo Tú y yo no tenemos La facultad Por más santo Obediente que seas De convencer a Dios Pero si tú le agradas Por tu corazón Por tu entrega Yo te digo Que sin necesidad Que sin necesidad De persuadirlo Él va a hacer Lo que él sabe Que es mejor Para tu vida Y él cuando Se decide hacer algo Él se manifiesta De una manera gloriosa Que sólo él Lo sabe hacer Dito sea Dios Dios Está en su anhelo En su corazón Escucharnos Tener comunión Con nosotros Es más Él tiene más anhelo Que nosotros De tener comunión Que nosotros Con él Y una de esas razones Es por su amor Que él ya te lo comprobó Te amó Aun cuando tú No le amabas Te tuvo paciencia Aun cuando tú Le cerrabas la puerta Entonces Orar correctamente Ante Dios Es orar Con un corazón ¿Qué? Sincero Un corazón Con motivos Puros Orar Con un Motivo Sincero ¿Si me explico? ¿Se recuerda Aquellos dos Que llegaron A orar Al templo? Uno dijo Señor Te doy gracia Porque yo no soy Perverso Y malvado Y pecador Como este Que está aquí A mi lado Y él pensó ¿Qué? Que esa oración Dios La iba a recibir Viene el otro Y ora Señor Ten misericordia De mi Soy un pecador Reconocía Que Dios ¿Qué? Es santo Ten misericordia ¿Y qué dice la Biblia? ¿De quién Dios Tuvo misericordia? ¿A quién Dios Recibió? Aquel que fue Sincero Aquel que tuvo Un corazón ¿Qué? Un corazón Limpio Un corazón Puro Mientras se pone De pie Y pasa Jimmy Déjame leer El versículo Una vez más No os hagáis Pues Semejantes A ellos Porque vuestro Padre Sabe De qué Cosas Tenéis Que Necesidad Antes Que vosotros Le pidáis Cuando vengas En oración Toma esto En cuenta Dice Jesús Que no es por Tu palabrería Que vas a ganar El favor de Dios Es por Tu corazón Sincero Considera Que Dios Es un Dios Omnisciente Él escudriña ¿Hasta qué? Los pensamientos Tu corazón Tus tuétanos Por eso La oración De Ana Aunque no se oyó Lo que decía ¿Quién escuchó Lo que decía? Dios Dios lo sabe Desde el momento Que está saliendo En tu corazón Y todavía no ha salido En tu boca Ya Dios sabe La necesidad Que tú tienes El problema Que tú tienes Pero grábate esto Considera Primero Quién es Dios Él es Una persona Celestial Sobrenatural Que merece Respeto Y merece Honor Tú y yo No podemos Impresionar A Dios Es más ¿Con qué Lo podemos Impresionar? Con oración No Porque Jesús Oraba más Que todos Nosotros juntos Si me explico Él en las noches ¿Qué dice la Biblia? Oraba al Padre A solas Yo no lo puedo Impresionar Mírame Jesús Oro más Que tú Ni 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 el profeta Eliseo Pudo impresionar A Dios El profeta Eliseo Fue uno de los que más Fue usado Para sanar Personas O hacer milagros Pero como murió Él Enfermo ¿Sabes por qué Dios lo permite Así? Para que nos demos Cuenta nosotros Lo que estamos vivos Que somos tierra Somos del polvo Y que si somos Hijo de Dios No es por nosotros Y por ti Es por su gracia Es por el amor De Jesús en la cruz Que nosotros Ahora podemos Tener beneficio Podemos Tener promesa Podemos recibir Podemos ser luz Podemos ser sal En esta vida Pero con que Lo puedo impresionar A Dios Mire Ni Salomón Pudo impresionar A Dios Se recuerda Cuando Salomón Le trajo Cinco mil bueyes Póngale Cinco mil dólares Por cabeza Estamos hablando Cinco millones De ofrendas Le trae Salomón A Dios Pero Salomón Fue de estas personas Que sabía Quien era Dios Y en sus palabras Escucha Señor Yo con esto No te puedo Impresionar ¿Sabes por qué Señor? Porque reconozco Aquí en mi espíritu Que todo Es tuyo Levanta sus manos Todo Es tuyo Dígale Señor Todo es tuyo Háblale De lo profundo De tu ser Y dile A Dios No puedo Impresionarte Pero si puedo Aprender A seguir Tu ruta Y tu camino Tus principios Tus mandamientos Todo aquel Que tenga una necesidad Un problema Una petición Sigue con tus manos Levantadas Mientras cantamos Todo es posible Si puedes Creer Todo es Posible Así Así le dijo Salomón A Dios Si puedes Creer Se mueve La mano De Dios En su palabra Viva En su palabra En su palabra Viva Todo es Posible Si puedes Creer Sabes Sabes a que Comparo La oración Yo A una tarjeta De crédito Tu puedes Tener una tarjeta De crédito Con 10 millones Pero si no sabes Como usarla Como ir al cajero Como meterle Tu clave Nunca vas a sacar Un centavo De ahí Te vas a caer Con la tarjeta De plástico Toda la vida Así la oración Si no la haces Con el corazón Correcto Vas a envejecer Vas a llegar A la tumba Y nunca vas a ver El poder Que hay en la oración Como dice el canto De Oscar Medina Porque si hay Poder en la oración Hay testigos De ello Y uno de ellos Es Elías Uno de ellos Es Josué Uno de ellos Es Moisés Ante sus ojos Se abrió El mar rojo Ante Josué Se caeron Los muros Tejericó Hoy el pueblo Cristiano Canta por horas Y horas Se caen los muros Se caen los muros Pero ni siquiera La yarda su casa Se cae Y Dios si quiere Mostrar su poder Si anhela ¿Sabe por qué? Porque hay base Bíblica Él es el mismo Ayer Él es el mismo Hoy Y el mismo Por todos los siglos Hemos escuchado Más la voz Del enemigo De Satanás La voz Del engaño La voz De la mentira Hemos seguido Hemos seguido Más el patrón De las religiones Paganas Que el patrón Que nos enseña Jesús Ana dijo Si está En ti Dármelo Josué dijo Si allá Se nos Gracia Los apóstoles Los apóstoles Dijeron Lo que pidamos De acuerdo A su Voluntad Jesús también Dijo Si orares Creyendo Creer Creer Y lo Recibiréis Él no dijo En qué hora Lo vas a recibir Él no dijo En qué minuto Nos corresponde A nosotros Confiar Y esperar Nos corresponde A nosotros Descansar En esa palabra Gloriosa De Dios Se mueve La mano De Dios En dónde Solo en su palabra En su palabra Viva Porque todo es Todo es Posible Si puedes Creer Si puedes Creer Porque todo es Es mi oración Que a ti te pase Como en el patriarca Jacob Este hombre Supo hasta el minuto Que iba a morir Porque si usted lee Los últimos minutos De Jacob Le dice Señor Permíteme adorarte Antes de morir Y dice La Biblia Que Jacob Adoró Y luego Expiró No hay nada Más glorioso En la vida De un ser humano Que cada Presente De su vida Reconozca Que Dios Es el único Indispensable Dios Es el único Que se merece Gloria Sabe Porque la gloria A nosotros Hermanos Nos hace más daño Que bien La gloria A nosotros Nos infla Nos llena De orgullo Por eso Que Jesús Dijo Aprende de mí Que soy manso Y humilde De corazón Cuando Jesús Sanaba a un enfermo Le decía No se lo digas A nadie Que yo te sané Jesús Quería seguir Con ese corazón Sencillo Ese corazón Humilde Reconociendo Que Jesús No vino a ser Su propia Voluntad Dice la Biblia Jesús vino A ser la voluntad Del Padre Cuantos aquí Están dispuestos A ser la voluntad De nuestro Padre Que está en los cielos 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 A ser la voluntad